Corazón salvaje, atención porque usted debe dar la nota. Las manos arriba y dice, sí, sí. Ay corazón, 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 si tú no vienes estaré esperando. Ay corazón, 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 pues si tú no vienes yo de aquí me marcho. Ay corazón, 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 ya vivimos juntos una fantasía. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Ay corazón bonito, ay corazón salvaje, deja de pensar que se hace muy tarde ya. Ay corazón bonito, ay corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar. Ay corazón, 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 trata de vender toda esa locura. Ay corazón, 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 tú sabes muy bien que no tengo ni idea. Ay corazón, 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 ya vivimos juntos una fantasía. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Ay corazón bonito, ay corazón salvaje, deja de pensar que se hace muy tarde ya. Ay corazón bonito, ay corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar. Muy bien, el público no deja de alentar, de gritar, ¡energía del público! Ay, 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 ahora sí, señorita máquina, ¿cuál es el puntaje de nuestra participante? 7.250 puntos. Buen puntaje, Marisela, usted por favor vaya con cuidado, Chinito Amoloso, venga a ayudarla, por favor, porque ella se tiene que ir con Linda y los demás participantes.